Hola seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial hoy vamos a hablar de los nutrientes en el suelo y vamos a hablar de esto porque he leído varias personas que hablan o preguntan acerca de como la planta absorbe los nutrientes desde el suelo es importante tener en cuenta que para que una planta absorba nutrientes es muy importante que ocurra esto que estas viendo tu aca esto es un terrón pues en mi zona o en mi localidad donde yo moría es un terrón pero también tiene el término o el nombre de agregado como hace agregado las partículas se están agregando y están formando una sola partícula pero miren que fácilmente la puedo romper o fraccionar hay una diferencia muy grande entre esto y esto que es una roca que la hago presión y miren que no cede, no rompe esta diferencia es muy importante tenerla en cuenta porque de esta manera vamos a entender como es que se mueven o los nutrientes son entregados desde el suelo a la planta muy bien, así como este terrón se agrega y permite que se junten todas estas piezas de la misma forma se están agregando los nutrientes el suelo se está formando por diferentes cosas estructuralmente está formado por arena, limo y arcilla y además materia orgánica y aire o agua como así aire o agua muy bien, cuando hay humedad el agua ocupa el espacio del aire cuando se empieza a secar el suelo el aire ocupa el espacio del agua listo, entonces tiene que haber humedad para que los espacios vacíos se hagan ocupados tiene que haber humedad para que los espacios vacíos se hagan ocupados por el agua ahora la arcilla si ustedes han tenido la oportunidad de ver herramientas vasijas o utensilios hechos de arcilla son los que permiten que se moldee o se formen diferentes estructuras con ella mientras que usted ve que la arena no se junta antes se separa, es muy suelta ¿por qué menciono esto? resulta que para que se formen estos terrenos estos terrones tiene que haber presencia de arcilla y la arcilla es la que permite que se adición se formen los agregados producto de la adición del suelo ahora otra sustancia que ayuda mucho es la materia orgánica la materia orgánica, aunque no tengamos mucha arcilla la materia orgánica permite unir sustancias y permite, perdón, partículas y permite que esto ocurra entonces si la arcilla es la que se puede juntar y la arena no se puede juntar y la arcilla es la que se le juntan las cosas entonces la arcilla es la que puede sostener o adherirse los nutrientes entonces donde haya bastante arcilla entendemos que hay bastante presencia de nutrientes sin embargo cuando en un suelo llueve mucho se disuelven los nutrientes si el suelo tiene demasiada humedad se lava como cuando usted está quitándole la mancha a algo usted le echa agua para que la mancha salga de la misma manera en medida que usted le está echando agua al suelo salen los nutrientes del suelo esto significa que en lugares donde haya mucha humedad y haya buen drenaje el suelo tiende a perder bastantes nutrientes pero por otro lado donde haya poca humedad y mal drenaje entonces en los suelos estarán menos lavados todo eso depende todo eso puede ser una combinación de muchas cosas pero en general como para entenderlo así de una forma sencilla el color también nos indicará si el suelo está con nutrientes o no entre más oscuro será el indicador de que haya más nutrientes entre más rojizo o más claro menos nutrientes esto en términos generales si se dan cuenta aquí están las raíces se acuerda que estábamos hablando la vez pasada que las raíces aferraban el suelo miren como lo está agarrando la materia orgánica nos ayuda también entonces a que los agregados se formen entonces ya iremos entendiendo que si el suelo tiene todas esas cosas para que algo se llame suelo también debe tener arcilla, limo y arena tiene que tener las tres solo arena no es suelo solo arcilla no es suelo tiene que tener las tres y además la presencia de materia orgánica que es muy importante para que esto se forme por eso es que hablan tanto que la materia orgánica hay que cuidarla porque si no se forma esto como la planta va a recibir los nutrientes de donde los va a absorber listo entonces si están interesados en que sigamos hablando sobre esto por favor dejalo en los comentarios Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia hasta luego